Mira, la corbata ahora mismo está suelta, como tú de la barriga ahora. Oiga, estamos grabando tan amante con las indiscreciones. Uy, ¿ya ha empezado? Carpe ríen, amigos, soy Manoli. Bienvenido a mi nuevo programa de autoayuda en las redes. ¿Tenéis una fiesta y no sabéis cómo haceros el nudo de la corbata? No vayas, eres un torpe. Nos vamos y nos vemos. ¿Tú no te estarás quedando conmigo? Voy a cancelar la fiesta.